En esta última parte del año, en la recta final del año 2013, seguimos haciendo actividad física y le ponemos muchísimas pilas. Hola a todos, les cuento, lo que vamos a ver hoy se llama Perdiendo Peso Sport. Hoy las cámaras se fueron hasta Resistencia Chaco para ver este programa de entrenamiento. ¿De qué se trata? ¿Vos ya conocés el Perdiendo Peso clásico? Bueno, Perdiendo Peso Sport es exclusivo para hombres, solamente hombres. ¿Por qué se decidió hacer esta clase? Porque por ahí los hombres quieren estar solos, un lugar más íntimo, quieren ejercicios más masculinos. Y bueno, la verdad que con mucho éxito se está llevando a cabo esta clase en Resistencia Chaco. Los horarios son todos los días, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Por ahora estamos en Resistencia, pero próximamente vamos a estar acá en Corrientes también. Cabe destacar que todavía no tenemos fotos de antes y después de estos alumnos, pero es notorio cómo bajan de peso. Los hombres bajan de 20, 30, 35 kilos con esta nueva clase, así que próximamente están acá en Corrientes también. Otra cosa que van a ver hoy es la clase Formando Físico. Esto por ahí ya escucharon de qué se trata esta clase, porque está acá en Corrientes, en muchos horarios. Es para aquellas personas que ya bajaron de peso, perdiendo peso y quieren formar, justamente su nombre lo dice y quieren tonificar y vienen a Formando Físico. Formando Físico está en Resistencia y acá en Corrientes. Así que vamos a ver las imágenes y espero que todos se sumen, porque se llega el verano, prácticamente ya estamos en el verano, así que qué mejor que empezar a formar el cuerpo, ¿no? ¡Gracias! 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 Lo que estamos viendo es una fusión de las dos clases, Formando Físico y Perdiendo Peso Sport. Se juntaron los dos grupos, hicieron abdominales, estuvo muy bueno, los alumnos sufrieron, trabajaron bien todos los abdominales. Si te gustó, te invito a que te unas a nosotros. Como ya sabés, estamos en Corrientes y en Resistencia, en nuestras tres direcciones. Acá en Corrientes estamos en Rivadavia, esquina Santa Fe, y en 3 de abril, 1055. En Resistencia, Chaco, estamos en Juan B. Justo, 1025. Si querés saber más sobre horarios, clases o lo que necesites, promociones, nos podés buscar en Facebook, que es Perdiendo Peso, ahí te damos toda la información. Hasta la próxima.